¡Aquí todo esto! Pedro! ¡Aquí! ¡Pedro! ¡Aquí! ¡Pedro! ¡Has crecido el pobre! Fijan hablando, ¿vale? Si tenia una pregunta que de verdad a que te llamas. Agregar o eliminar hardware. Windows 3 responde otra vez. Dispositivos de hardware que no vienen con el ordenador que hay que instalar. Primero, disfruta como un ordenador portátil, te viene un CD o un DVD con unos programas. ¿Vale? Normalmente ya viene Windows instalado, con todo instalado. Entonces no tienes que instalarlo, te viene un CD o un DVD con las cosas aparte. ¿Cómo se llaman los programas esos que sirven para instalar las cosas? Que si no no funciona. Idea, ¿no? Me llaman el driver. Y es que instala. Si no no funciona. Driver que suele tener un portátil. ¿Qué hago con los drivers si no los tengo? Los descargos. Entonces la pagina de fabricancia siempre pone el modelo y me dice... Listo, driver. Driver que suelen venir. A ver, el ajena de Windows. El de McTrain. Todo esto es del ordenador. Ajena de Windows. El de Windows. El de Windows. El de disco duro. ¿Qué más? El del teclado. El teclado de ratón. ¿Qué más? El de... El USB para... Eso. ¿Qué más? Que no caiga. Todos estos son dispositivos que están dentro del ordenador. Pero aún estando dentro. Si tu instala Windows. Eso no se instala solo. No se instala. La gráfica es esta tarjeta video. También tiene. No es un driver. Pero también tiene un gestor de la batería. Yo no es un driver de esta parte. Claro. Pero que no lo arranca. La tarjeta de red. La tarjeta de red no va a funcionar. No va a funcionar. Así es más o menos. Ah. La webcam. Si tiene webcam. Todo eso viene ya. Y si tu no lo instala. No funciona. No funciona. No funciona. ¿Viste? Esa es la webcam. Que se quede webcam. Tú me has dicho a mí que yo tengo una webcam. No. Yo no tengo webcam. Tú le tienes que decir que la tiene instalada a otra vez. Ahora dispositivo este no me te compre. Que tiene que instalada a otra vez. Ya. Yo sí que te viene un CD. Con el software viene un CD. Con la webcam viene un CD. Venga. Una cámara de video. Una cámara. Una webcam. Una cámara de video. Venga. Un espectador. Un espectador. ¿Qué más? Un Drex. ¿Un qué? Un Drex. Un Drex. Un Drex. ¿Qué más? Una videón sola. Una antena Wifi. Una antena Wifi. Una antena Wifi. Una tarjeta Wifi. Una tarjeta Wifi. Ah. Y me falta la tarjeta de sonido. Si no. Un altavoz. Un altavoz. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Una televisión. El altavoz no necesita el aire. Depende de lo que sea. ¿Muy? Si. Una cosa es. Tiene la lengua. Estos los hechos de la tarjeta de sonido. El altavoz no necesita el aire. La tarjeta de sonido. Tiene la lengua. Tiene la lengua. Tiene la lengua. Tiene la lengua. Que se conecta con cámara. Bluetooth. Es. Los auriculares que yo tengo. Que van por Bluetooth. Los auriculares que yo tengo. ¿Qué más? pero esto por que pasa el bluetooth? si tu conectas los auriculares normales que mas? que has dicho David? que no, es el canal que mas? el scanner los mini auriculares esos auriculares los auriculares los auriculares hay dispositivos que no necesitan driver pero que lo instalan el bluetooth tira lo que tenga en la boca ah, tambien se necesita para despertar si, como si? tira lo que tenga en la boca y luego que esto te necesita los tuyos diálogo shhh youtube, auriculares carnes, hay dispositivos que no necesitan driver Oscar que insufas tu ordenador y si esta la zona? el pen drive bueno, pues el pen drive y otro dispositivo de aqui que se llama plug and play que significa plug and play lo mete y funciona lo mete y funciona enchufa y juega vale por que? porque el windows tiene ya los drivers entonces detecta lo que es y dice ah, yo te lo instalo tu no te preocupes las impresoras y eso las enchufas y tambien te lo busca el internet de los drivers se lo baja pero no es óptimo a veces si, es mas fácil pero otras veces no porque la impresora aparte del drive para que funcione tiene un programita para escanear, para imprimir para doble cara entonces me voy a instalar los que te descargan no sé si te funciona entonces, tenemos dispositivos que todos tienen que tener drive algunos lo instalan automáticamente otros no otros te vienen en el cd y si no tienes el cd o el md que haces? te lo descargas vale? usted el modelo voy a instalar la camara voy a instalar yo primero y luego la instaléis ustedes una cosa muy importante que la impresora antes de con la impresora cualquiera antes de todo lo que hagas parte esto lo traes, si puede y así que iba a decir que se mañen antes de hacer cualquier cosa que es lo primero que hay que hacer que no lo hace nadie cualquier cosa antes de antes de probarla lee las instrucciones lee las instrucciones con la impresora tu las abres y lo primero que te dicen las instrucciones es mete el cd y no la anchufe no la anchufe hasta que no esté instalado el driver o no? tu la coges la anchufa del tirón y no te bajas los drivers que no son y ahora tienes que quitar los drivers y ponernos buenos y eso va a pasar a mi así de veces y a un montón de gente te dice mira no la anchufe la impresora yo no, tu has leído las instrucciones no, entonces no te dice el programa en un momento determinado ensufa ahora la impresora cuando ya te ha copiado otra vez el disco duro y ya tiene los buenos que si no te puedes quitar 2 horas y ya va a quitar y eso es un trabajo nuestro para el disco no tienes ni idea si tu no sabes eso no tienes ni idea se lo explicaran una vez la segunda vez mira voy a instalar algo voy a instalar lo que se ¿vale? ya veréis lo que dice no